Después de 46 años de pintar y de estar dedicada al arte, empiezan a entrar estas preguntas, ¿qué es el arte? Siempre he percibido el arte como un proceso. Le doy 15 vueltas al lienzo, miro los pinceles, miro los materiales, pero una vez hecho el pacto conmigo, ahí me dejo llevar. Es una competición entre la conciencia y la intuición. Y cuando gana uno o el otro, vuelvo un paso atrás para que los dos empiecen otra vez a discutirse. ¡Gracias!